El feminicidio es el homicidio de una mujer por razones de género. Y esto, tú me dirás, bueno, ¿qué importancia puede tener eso? El feminicidio no es lo mismo así como que matar a una mujer por cualquier cosa. Cuando tú matas a una mujer simplemente por razones de su género, estás cometiendo un delito específico que se llama feminicidio. Y que generalmente es consecuencia de la violencia contra la mujer. Una violencia que en nuestro país lamentablemente no se denuncia, que se ha naturalizado, lamentablemente, de alguna manera y que también se ha invisibilizado. Cuando tú observas en números de realidad de violencia contra la mujer en nuestro país, te das cuenta de varias cosas alarmantes. Uno, es uno de los delitos que más se cometen en el país. Dos, una de cada cuatro mujeres que muere en Venezuela es a causa del feminicidio. Es a causa de razones violentas que provienen de su pareja. En tercer lugar, el 98% de los delitos de violencia contra la mujer quedan completamente impunes. Y esto es bastante grave. Sobre todo cuando observas que en los sectores populares es el delito de mayor incidencia. Y pareciera que de alguna manera se culpa a la mujer por ello. Cuando hay una violencia intrafamiliar tan marcada que ocurre en la mujer y ocurre también en los niños, indiscutiblemente la consecuencia es una sociedad que se va descomponiendo y que además es generadora de violencia. Ya ha sido tomada por países como México, como Argentina, como Chile y ya es ley vigente en estos países. Nuestra lucha ahora va a ser porque sea ley vigente en nuestro país y pues por supuesto por generar la voluntad política para que se aplique. De hecho yo agradezco mucho, y lo tengo que decir, la colaboración del diputado Roy Daza, que es de la fracción parlamentaria del oficialismo y que ha apoyado que nosotros podamos redactar esta ley y además aprobarla por unanimidad como se aprobó en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. ¿Qué se necesita para Venezuela? Uno, despertar las conciencias de todo el mundo. Que el gobierno no siga diciendo que aquí no hay violencia contra la mujer porque los poderes del Estado lo dirigen las mujeres. Esto es que estas mujeres se han convertido simplemente en una clanca aplaudidora de los desmanes del oficialismo. Venezuela está presenciando cómo se ha cometido una tortura, no solamente judicial, que tiene impacto emocional en un ser humano sino también físico, en una persona y en una familia. Es un acto atroz que no ocurre en un sistema democrático. Y esto es un acto cometido, en mi opinión, contra la mujer venezolana, contra la familia venezolana. Las democracias le temen a la familia, porque saben que la familia es la incubadora de ciudadanos libres y ciudadanos responsables. Y por eso hoy, al presenciar, como el Presidente de la República ha ordenado enjuiciar y condenar a una mujer inocente, todas las mujeres venezolanas tenemos que reaccionar. Y es por eso que estaremos acompañando a María Loura de Fiuni, como lo hemos venido haciendo durante este proceso. Y haremos que la voz de ella, como de tantas otras mujeres cuyos derechos humanos son violados todos los días, por este régimen, sea escuchada. Yo debo confesar que estoy conmocionada. El día de ayer, cuando leí la noticia, lo primero que hice fue contactar a defensores de derechos humanos, quienes tengo la mayor credibilidad, como Ligia Bolívar, Carlos Nieto, quienes están más cercanos al caso de la jueza Fiuni. Y en lo personal, como mujer, es una manifestación de repudio y de dolor. No pueden quedar impunes ningún crimen ni ninguna violación de derechos humanos. Pero además este tipo de situaciones son hondamente sensibles para la memoria histórica de un país, para la fibra íntima de las mujeres, para la estructura de una sociedad. El delito de corrupción espiritual no existe en ningún código de la legislación venezolana. Y ese es el delito que le atribuye la fiscal Luisa Ortega Díaz, condenada en cadena nacional a 30 años de prisión o más por el presidente de la República. Definitivamente María es la presa del comandante. Y lo que ella vivió, tenemos todos que tratar de calzar sus zapatos y entender. El horror que vive un país en el cual los poderes no son independientes y un solo hombre decide el destino de las personas.